Los faranduleros últimamente están más polémicos que nunca. Es que este año, como usted puede recordar, ha estado cargado de peleas y rencillas. Incluso algunos con fuertes dichos. Duros Round que los hace calificar en nuestro ranking de los grandes enfrentamientos de este 2012. Intrusos. Número 8. Mariana Marino y Janice Pou tienen una cosa en común. Es que no se soportan. Todo porque Janice habría revelado supuestos códigos de los cordobeses. Y hasta contar una intimidad del cumpleaños de Andrea de la Casa. Y yo tenía a Andrea de la Casa, obviamente, llorando y diciendo ¿Cómo puede ser que mi propia familia me haga esto? Para lo que tengo, para que soy buena y para tener buena memoria. Y cosas del cumpleaños no conté. Número 7. La polémica de Sebastián Roca con los cordobeses dio bastante que hablar. Luego que el grupo de amigos alegara contra el ganador de mundos opuestos. Ya que según ellos, los discriminaba por ser argentinos. No crea porque creo que le caen mal los argentinos. Así que ya hizo bastantes cosas discriminatorias con nosotros en el reality. Así que no creo que vaya. Número 6. Este puesto se lo lleva Janina Laví con Patricio Laguna. Luego que la modelo acusara por segunda vez al ex concejal de violencia intrafamiliar. Pero que finalmente, los tortolitos terminaron juntos. Se hablaba mucho de violencia, que el pato no es violento. Y hay una contratación de lesión anterior. Quizás no la hice después, pero ya hay una de violencia. Me duele la separación porque no es un tema nomás con el pato. También es un tema que involucra a la familia. Número 5. Una impactante discusión y un confuso momento de violencia. Fue el que vivieron Pablo Chilin y que el Calderón, a la salida de una discoteca. Número 4. El tenso y violento momento que se vivió en el aeropuerto, hacen que Gany Medell esté en nuestro ranking. Es que el futbolista no soportó las preguntas de la prensa. Y reaccionó, no de la mejor forma. Número 3. Este lugar se lo lleva merecidamente Sandra Bustamante. Es que la trasandina acusó a Quique Morandé de acosarla en Morandé con Compañía. A Mariana de tener una relación con el animador Pachanguero. Y a Adriana Barrientos de tener privilegios en el estelar del pueblo. Le pillé a la Adriana fue atrás del estudio donde se hace Morandé con Compañía. Creo que claramente está tratando de hacer todo por la fama. Pero ya la intentó hacer varias veces y eran varias oportunidades. Lo que a mí me parece feo es que lo hace a costillas de arruinar a una familia como es la familia del Quique Morandé. Bueno, yo dije la verdad nomás, acá están acostumbrados a hacerse los tontos con la verdad. Fantástico, cada uno pierde el tiempo como quiere. Pero no tengo nada que responder. Quique, ¿qué te parecen los dichos de Sandra Bustamante? Es verdad. Número 2. La polémica de Paribet por sus deudas millonarias sigue dando que hablar. Luego que su pareja Tonka Tomisich afirmara que marcarán un precedente en esta historia. Algo que causó la molestia del afectado Marco Antonio Miranda, quien realizó un emplazamiento público. Totalmente falso. ¿Y tú estás en la precedente esa información? Es totalmente falso. 20 mil dólares dijo que él haya prestado y que nunca se la devolvió. No, yo sepa. No, no tengo idea. A mediados del 90 me mandó una carta explicativa sobre la deuda. Mediados del 91, la segunda carta, donde explica a él que ese dinero va a ser devuelto a mi, va a llegar a mi poder nuevamente. Número 1. En primer lugar, era un pecado no otorgárselo a Pamela Díaz. Es que la fiera se enfrentó con toda la doctora Cordero por revelar intimidades familiares y a Sergio Rojas por hablar de su mamá. Creo que faltó una ética y así fue la doctora mi hija. Compartimos mucho tiempo con la doctora. Me parece que jugar a alguien, si es buena o mala madre, es algo que ya no debería ser siendo quien me conoce muy bien. Creo que hay cosas que tenía pendiente con él. No me gustó la actitud que tuvo todo el rato. Yo elegí que se cayera muchas veces y me sacó de quicio mal. Y como no le interesa nada, hubo momentos en que me calenté mal y se fue las cosas. Los famosillos, al parecer, están menos tolerantes y se enfrentan con duras palabras entre ellos. Peleas que muchas veces terminan en una gran amistad. ¿Quién los entiende?